Vamos ahora a calcular las líneas de difracción para el caso de las líneas de Fraunhofer directamente con una apertura. Lo que en delante solamente explicamos conceptualmente, ahora queremos llevar a las ecuaciones tanto de dónde se ubican y cuál es la intensidad de luz que uno observa en esos puntos. Así que recordemos brevemente lo que habíamos dicho, tenemos una apertura acá, estamos hablando de algo que es bastante más grande y con largo de onda. Así que vamos a tener que asumir una cadena de pequeñas fuentes aquí en el borde y estas en el horizonte bastante más lejano a la escala que estamos considerando, vamos a obtener esta interferencia. Ahora, eso significa que justamente uno modela asumiendo estas distintas fuentes puntuales y puede calcular en consecuencia dónde va a dar. Aquí, cuidado, dice la palabra sonido, pero esto aplica perfectamente también a la luz, que en este caso está reflejado acá, que es la generación de esta zona de penumbra que se observa generalmente en estos fondos. Si ahora uno hace el ejercicio, eso ya lo habíamos visto en delante, uno tiene que calcular cuánto es la intensidad que hay en este lugar de acá, para lo cual uno tiene que calcular cuál es la diferencia de camino que hay y para lo cual uno toma la apertura completa y ve que esta es la hipotenusa de este triángulo de acá, que este ángulo de acá es el complemento de este y este en consecuencia el complemento de este que está horizontalmente aquí, este, significa que estos dos, este ángulo de acá arriba, es igual a este ángulo de acá. En consecuencia, ahora uno puede calcular la diferencia de camino usando la hipotenusa y el cateto opuesto, lo cual es la definición del seno, lo cual nos da justamente esta relación. a por el seno de teta, a por el seno de este ángulo, es este camino de acá, y si este es un múltiplo del largo de onda, tenemos interferencia constructiva. Por otro lado, también teníamos que la distancia entre la rejilla y la pantalla está en relación directamente con la posición acá en donde va a aparecer la línea en función del ángulo, porque el tangente del ángulo, el tangente de acá, es igual al cateto opuesto, que es el i, partido por el cateto adyacente, que es el d, lo cual nos da i por d, y como para pequeños ángulos el tangente de teta es igual al seno de teta, yo puedo reemplazar esto acá, en esta parte, y puedo obtener dónde se encuentra. Eso nos permite ahora, en consecuencia, ver la relación, porque lo que acabamos de escribir aquí abajo, perdón, esta relación de acá, se repite ahora como ecuación acá, en que yo tengo que a es el tamaño de la rejilla, y el seno de teta es el ángulo bajo, teta es el ángulo bajo el cual estoy mirando, y el lambda es el largo de onda de la luz, y n, las veces que yo voy a tener ahora cada vez para n igual a 1, yo tengo la primera interferencia constructiva, para n igual a 2 tengo la segunda, etc. O sea, lo que estoy teniendo, perdón, acá, esta sería n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Adicionalmente, ahora, uno puede, en función de la distancia, después de esta distancia de acá, determinar la intensidad, incluyendo la suma de las contribuciones de cada una, y uno obtiene esta ecuación, que aparentemente es bastante compleja, pero en el fondo permite el cálculo justamente de estas sinusoides. Veamos qué es lo que tenemos acá, esta es la amplitud en el centro, esta es la amplitud en cualquier otro punto, y yo aquí tengo el tamaño de la apertura, el seno del ángulo bajo el cual estoy mirando, y acá el largo de onda. O sea, lo que acá tenemos, básicamente, es la diferencia de camino, esta de acá, comparada con el largo de onda. O sea, esto es la diferencia de camino, comparado con el largo de onda, por pi me da un desfase. Y lo estoy dividiendo por el mismo desfase, o sea, si se fijan, esto acá es igual a lo que tengo en esta parte de acá. Así que si yo calculo este coeficiente, y lo digo, tomo el seno y lo digo por el mismo coeficiente, y lo tomo al cuadrado, voy a obtener exactamente esta curva de acá, como intensidad. Y esa es la posibilidad ahora de calcular directamente las líneas de Fraunhofer en función de una geometría definida, o sea, que en este caso una apertura definida, la estamos tomando como plano, y calcular directamente también la intensidad para obtener toda la información sobre las líneas que estamos observando.